Ay compadre, vas contigo, se nota que no nos conoces, aquí en Fortune Acoustics somos los únicos que ponemos cumbia en equipos de alto nivel Hoy te voy a poner una cumbia para que la bailes y la disfrutes Mira, acá te platico un poco referente a lo que dice sobre las 4 horas a alto volumen Equipos de buena calidad con buenos componentes aguantan eso y mucho más amigo Prácticamente aquí es el límite, lo que tu oído pueda aguantar Porque a eso que mencionas, 4 horas a todo volumen, te vas a chingar el oído compadre Entonces hay que tener mucho cuidado cuando tenemos equipos cerca de nosotros a alto volumen Que de eso estás medio acostumbrado me imagino, así que ten mucho cuidado con eso porque te puedes chingar el oído compadre Y ahora lo que vas a escuchar Entonces mira, recuerda que hay equipos para varios tipos de necesidades En este caso, eso que mencionas, por si por ahí va la cosa El equipo de audio profesional es el que te puede dar a volúmenes altos mayor rendimiento Más allá de las 4 horas, 24 horas, 7 días, están preparados para ese tipo de carga de trabajo Los equipos de Hi-Fi y Cayenne también pueden aguantar Porque tienen muy buenas características internas y muy buena electrónica Pero que necesidad, que necesidad de estarlo subiendo Tanto a 4 horas, así todo el volumen Mejor disfruta de la música, de una buena melodía Con un buen vinito, una buena chela, un buen snack o algo ahí que te acompañe bien Para disfrutar de la música y pues así disfrutes bien del equipo de audio No ocupas subirle tanto compadre Otra cosa, apúntale en tu libertita Vas a aprender alguna voz el día de hoy Los sistemas de audio profesional que van orientados hacia el público Tienen que tener una distancia Por eso se llaman Public Address System Están abarcando un público en específico Van a estar a alto volumen, pero van a estar a una distancia de contigo Separado para que disfrutes bien de lo que está emitiendo ese sistema Entonces, mucho ojo con eso Si no, es que te pongo tu cumbia Saludos Saludos